No hace falta que me quites la mirada para que entiendas que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así la curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Deja que mi alma se despierte con tu luz Deja que hable Deja que hoy te cuente Como quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver Que hoy me olvidas Parale los pies a ese reloj Que nos controla Que no nos deja ser Que apague en el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Donde te marchas Donde piensas irte Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron mis dedos Parale los pies a ese reloj Que nos controla Que no nos deja ser Que apague en el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Y no volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme como una vez lo hiciste Porque te vas Porque si yo me pierdo Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Que intenso es esto del amor Que garra tiene el corazón Si Jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión Entre tu alma y mi voz Si Jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho Con cosquillas por dentro Y por fin sé lo que es vivir Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo No he parado de pensar Hasta dónde soy capaz de llegar Ya que mi vida está en tus manos Y en tu boca He convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces no lo sepas ver Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho Y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Mejor de lo que era Que aquí nada es eterno Que aquí nada es eterno Enseñame a rozarte lento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído Que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos Mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Así Vamos a jugar a escondernos Besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame Desnúdame Y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos en el piano Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 Y así 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 No quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento de sal y limón Prometimos querernos los dos Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Quiero que siga así, tu alma pegada a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer y quedémonos aquí contándonos secretos Diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno Fantasía en una copa de alcohol Prometimos volver Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos Silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave desliza hago que separe el tiempo Y con un suave desliza hago que separe el tiempo Yo te he echado de menos Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote llevar De verte aquí a mi lado De verte aquí a mi lado Como hemos salido de menos No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño De una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno Que él abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal amor? Si te digo la verdad no quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas ¿Quién va a estar arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal amor? ¿Quién va a quererme soportar Si te digo la verdad no quiero verme Solo ¿Quién va a quererme soportar De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Si alguna vez preguntas el porqué Sobre decirte la razón Yo no la sé Por eso hay más Perdóname Si alguna vez maldices nuestro amor Comprenderé tu corazón Tú no me entenderás Por eso hay más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí y no hay manera ni forma de decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia y no hay manera ni forma de decir que sí Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché No fuiste tu por eso hay más No fuiste tú por eso hay más Perdóname 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 No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí Ni una sola palabra más, no más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así, sin decirte adiós Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así, sin decirte adiós Ni una sola palabra más, no más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí Ni una sola palabra más, no más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí Perdóname 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 Empiezo a notar que te tengo Empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio Voy a dejar que pase el tiempo Empiezo a creer que te quiero Ay, ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo Hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo Miedo de quererte Que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas El calor que siento al verte No lo intentes Sé que me mientes Me empiezo a notar que te pierdo Empiezo ya a echarte de menos ¿Acaso te miento? No es cierto Que se va apagando lo nuestro Ya dirás que eso es mentira Que soy el único en tu vida Que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazabas Ya no quemas o lo escuente No lo intentes Sé que me mientes Sé que me mientes Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazabas Ya lo quemas o lo escuente No lo intentes Sé que me mientes Ya no me importa lo que sientes 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 Si un mar separa continentes Si un mar separa continentes Si yo pudiera ser valiente Sabría declararte mi amor Que en esta canción Derrite mi voz Derrite mi voz Te equivoco y te nombro sin querer Me llaman loco Por dejar tu recuerdo Quemarme la piel Loco, 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 loco Loco, loco, loco Pero si yo pudiera darte el beso Sabrías como duele este amor Y podré invertir en un beso Para quedarnos en la nada Tú y yo Si acaso te vas Si acaso te vas Sin poderte tocar Me veo de nuevo dando de qué hablar Me llaman loco Por no ver lo poco que dicen que me das Me llaman loco Por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco Si me equivoco Y te nombro sin querer Me llaman loco Por dejar tu recuerdo Quemarme la piel Para mi locura Para mi locura No existe una cura Que no sea tu boca Que hable el mundo Que yo me derrumbo Si te marchas sola Me llaman loco Me llaman loco Por no ver lo poco que dicen que me das Me llaman loco Por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco Si me equivoco Si me equivoco Y te nombro sin querer Me llaman loco Por dejar tu recuerdo Quemarme la piel Loco, 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 loco Loco, 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 loco Tenía el alma deshecha por dentro Por un amor que me dejó seco Tardo en curar la herida que me hizo bajo mi pecho Estaba indefenso Pero llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos Tómame de los pies a la cabeza Porque quiero ser la lava Que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca Con tu boca porque quiero arder Oh, 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 oh Estación, éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis El hacer que olvide todo lo que un día perdí Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir Bíjate, late fuerte, beso, agarrate fuerte Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder Oh, 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 oh Qué cálido aliento se escapa de ti Se pierde mi cuello de principio a fin Desde que me rozaste yo ya me rendí, tú me vas a sentir Agárrate fuerte, eso agárrate fuerte Fúmame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame y tápame la boca con tu boca porque quiero arder Fúmame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame y tápame la boca con tu boca porque quiero arder Ya no queda valor para mirarnos de nuevo Y pedirnos perdón por todo el daño que nos hemos hecho No lo puedo creer que ha sido de aquellos momentos Cuando no existía el miedo, cuando los besos eran eternos Pasa el tiempo y yo lo olvido Que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a dos horas Con mi yuna mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido, vuelve conmigo Dime si eres capaz de rechazar nuestro pasado Y de borrar nuestras caricias y que de mí ya te has cansado Y que ya no me quieres, que no has sentido tus abrazos Que ha sido todo mentira, que no darías por mí la vida Pasa el tiempo y yo lo olvido Que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a dos horas Con mi yuna mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido, vuelve conmigo Sé que no puedes negar que sientes algo por mí Sabes que entrego mi vida, lo doy todo por ti Quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a dos horas Quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a dos horas Con mi yuna mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido, vuelve conmigo Que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a dos horas Con mi yuna mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido, vuelve conmigo Quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a dos horas Con mi yuna mamá me enteré borracho entre copas Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria Porque no te olvido, vuelve conmigo Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos No lo ves, no hay manera de que esto vaya bien Tú y tus manías de siempre, yo con mis prisas y mis ganas de crecer Y no lo ves, sabe Dios que me duele a mí también No despedirnos de noche, dejando el reproche para el amanecer Hazme sentir que lo bueno está por llegar, que esto también pasará Hazme sentir que compartimos con mis moratina, que me acuerdo de ti Como el mejor despertar que he podido vivir Harto de los ecos de un pasado que aparece cada vez Los miedos que tengo me arañan por dentro y tú no ayudas a encontrar el porqué El silencio, la derrota y la rabia que en la boca te deje Y ahora intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez No lo ves, digo yo que algo tendremos que hacer Borra de golpe, su nombre es mi nombre y así lo olvidaré No irá bien mientras yo te reproche de más y tú te escondas con la duda otra vez No quiero más pulsos, hay tanto que perder Hazme sentir que lo bueno está por llegar, que esto también pasará Hazme sentir que compartimos con mis moratina, que me acuerde de ti Como el mejor despertar que he podido vivir Harto de los ecos de un pasado que aparece cada vez Y los miedos que tengo me arañan por dentro y tú no ayudas a encontrar el porqué El silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te deje Y ahora intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez Eh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh No puedo seguir Buscando tu aroma en el viento No puedo mentir Ni ocultar lo que siento Intento vivir Sufriendo bajo este silencio Y de nuevo por ti Me hundo en un infierno No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Yo te deseo como el aire El baile de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece Mi voz y mi recuerdo Sufriendo por ti Me pierdo en un mar de dudas Me mata este dolor Me ahogan mis lágrimas mudas Invades cada noche Mi cuerpo y mi alma Haces llorar mis ojos Y haces que pierda la calma No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Te deseo como el aire El baile de tu cuerpo Muera prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Yo te deseo como el aire El baile de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece Mi voz y mi recuerdo Puedes olvidar mi nombre ¡Oh! ¡Oh! No! ¡Oh! ¡Oh! No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón si te vas a quedar No entenderé otro adiós que el hambre que tienes Se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez Te juro que intenté no verte en otra piel Vacío en el papel, mi rabia y mi sed Espero no llevar la cruz de perdonar A quien no me hace bien ni juega a marear El tiempo no borra ni esconde tanta despedida No busques más salida No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti